Está bien, está bien Gracias, gracias Gracias ¿Cómo te gustan las morras? Como la Capri Perdón Espera, déjame subir el volumen al pum Espera ¿Y cómo te gustan a ti las mujeres? Como tu jefa No es cierto, no No es cierto, como Capri también No me ofendo realmente Si dices que te gusta mi novia Realmente no me ofendo Es un halago para mí Sí, no, yo me imagino Yo me imagino que decir un halago Sí, no, realmente O sea, ya fuera de mame chat También para ti O sea, si a ustedes les gusta, pues pueden decir A mí no me molesta No, yo nomás lo decía jugando No, no para ofenderte ni nada Ah, no, no Nomás quiero ver qué decías No, ¿cuál es tu usuario en mi chat, carnal? Para baner Digo, para No, no es cierto No, no te sigo De todas formas, güey A la verga O sea O sea Adiós Se ardió, güey A la verga Hoy yo lo veo A la verga